Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. En este video vengo con el análisis que preparé para el capítulo 319 de la serie Manet. Que el público espera con mucha emoción y curiosidad. No olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y compartir nuestro video. Antes de pasar a nuestro video. Disfruto ver. Sarah ha vuelto a casa. Piensa en el momento en que ve a Yaman. Recuerda cómo escapó de ella. Tuve que dejarlo solo. Mientras llora, Dios mío, qué dolor, llega el ángel y pregunta 002.002.44,980 Seher dice que salí a tomar aire y que no hay de qué preocuparse. Fikret dice cuántas veces te he llamado, espero que no hayas hecho nada malo. Seher dice que fue a la escuela de Yusuf. Él dice que no podía soportarlo más tarde, vino Yaman. Pero ella dice que vio la ira en sus ojos y luego se escapó de él. Fikret, no vuelvas a hacer esto. Solo quedan cuatro días. Dice paciencia. Mientras Seher vía, vi que estaba doblada en dos otra vez. Fikret estará bien, no te preocupes. Cuando te deshagas del monstruo llamado Kanan, estarás con Yaman. Seher dice qué haré si ella no me escucha. Cuando Seher los vio después de dos meses de tortura. Mi corazón comenzó a latir de nuevo. Dice que no puedo vivir sin ellos, me di cuenta de que no puedo respirar. Ali miró el regalo que trajo Duygu. Duygu tejió bufandas con sus manos. La tía Sultan acude a Ali cuando le dice por qué nos separamos tanto. Qué bonito teji a mi hija. Dice que está listo para cualquier cosa. Luego, si quieres, te dice que chompas y jerséis te va a tejer. Ali todavía dice de qué estás hablando. Es decir, nuestro vecino dice que podemos tejer si queremos. Yaman llama a Nedim. Le pide a Usu que lo encuentra inmediatamente después de verlo después de la escuela. Jose viene. ¿El tío dice que hablaste con mi tía? Yaman, te preguntaré algo, el pedazo de fuego pregunta si hablaste con él antes. Dijiste que volverías a mí te pregunta si sabes algo. Yusuf dice que él tampoco lo sabe. Pero ella dice que está peleando con lo malo, mi tía. Yaman coloca a sus hombres alrededor de la escuela. Seher dice que necesito saber si está bien. Yaman habla con Zinger en la terraza. Dice que lo iba a atrapar hoy, se me escapó de la mano. Zinger se sorprende y dice que vista a mi señora Seher. Yaman dice cuando lo miró a los ojos. Zinger le pregunta cómo se siente. Yaman no clama por nada. Mientras tanto, Seher envía un mensaje a Zinger. Le pregunta cómo vio que se conocieron hoy en la escuela y que tuvo que huir de ella. Ali viene a agradecer a Duygu por el rivalo. Cuando se encuentra cara a cara con Duygu Ali, se enreda y no sabe qué decir. Duygu busca a Kara. Dice que hay una emergencia, tenemos que hablar. Zinger llama a Seher. Dice que está bien. Seher dice que está disgustada consigo misma cuando lo deja así. Zinger dice que estas cosas pasarán pronto. Seher dice que tiene miedo de no poder aguantar. Cuatro días más. Dice que extraña su hogar y su familia. Verlos alimentó aún más la añoranza del amanecer. Zinger dice que no te preocupes por ellos, que queda un poco de tiempo. Ten paciencia y cuelga. Seher sigue llorando. Duygu pregunta cómo se reunirá con Kara y hablará. Kara dice que no tengo experiencia en esos asuntos. Kara dice que puede haber un lugar especial. Donde quieras conocerlo, puedes hablar allí. Duygu viene a la mente cuando Ali pide la lluvia de meteoritos. Realiza la oración Seher y reza. Se sienta junto a la ventana. Mira al cielo y reza. Por favor, ayúdame a darme fuerzas para soportar. Dice que tengo miedo, si fracaso, no puedo vivir si los pierdo. Dios mío, en ti me refugié, confía en ti. Te ruega que protejas a mi familia del mal. Él mira al cielo. Dice que nunca me rendiré contigo. Mirando la estrella del norte. Yaman también está en la terraza. Me vienen a la mente las palabras de Seher. Ve la estrella de la chimenea. Se enfada y le dispara a la estrella con una pistola. Si es posible, arrancaría esa estrella. Porque ahora cuando lo miro, grita que lo odio. La gente de la casa viene a ver qué está pasando. Zinger dice que te ocupes de tus asuntos. Yaman dijo, te creí. Le creí su rostro inocente, su mirada amorosa. Nunca volverás a poner tus luces falsas en mi camino. Porque el único camino que he trazado es. Oscuro ahora. Expresa sus pensamientos sobre Seher. Duygu envía un mensaje a Ali. Para venir al jardín. El mensaje va accidentalmente a Ali. Ali viene de inmediato. Duygu quiere hablar con Ali. Pero sigue siendo emocionante. Duygu dice que es un evento meteorológico raro. Ali dice que no sé qué es. Dice que está lleno de emoción. Ali dice que la luna llena no es un evento. Raro, tal vez sea mejor si la vemos en una tarde cálida. La emoción comenzó a correr salvaje. Ali, Duygu, el comisionado, dice que te perdiste de nuevo. Ali obliga a Duygu a entrar en la casa. Dice que si el clima no es frío, ambos estaremos enfermos. Melek quiere despertar a Seher. Dice que no tuvo un mal sueño hoy, supongo que nunca escuché su voz. Fikret llama a la puerta de su habitación. Nadie abre. Ellos van adentro. Seher tampoco es una habitación. Mientras Yaman habla con Edim, Zual y Kanan escuchan su puerta. Yaman dice que encontrarás cualquier agujero en el que entres. Zual, mira los suburbios de Seher, como fue a la escuela y fue a ver a Yusuf. Dice por qué no pudo olvidar durante dos meses. Fifek escucha los discursos de Zual y Kanan. Desde la puerta. Dice que haremos si Zual cuenta todo. Zifek se entera de todo lo que ha hecho. Flor se sorprende. Kanan también intenta consolar a Zual. Kanan dice que ha recibido una gran cantidad de cheques de Yaman y que irá de compras. Dice que te gustaría venir también. Kanan sale de la habitación. Viene la flor. La flor también se da cuenta de lo que está pasando. Se enfrenta a Zual. Hiciste de todo, qué clase de gente eres. Ella grita que me engañaste desde el principio. Zual dice que soporté todo, Seher se alejó y se fue. Fifek, escuché todo, se lo diré a Yaman. Cómo enferma una madre a su hijo. Ter. Ella amenaza con darle Fifek a su ex marido. Ella dice que si le cuentas todo a Yaman, te entregaré a tu esposo. Ahora Fifek también lo sabe todo. Cuando Zual se entera de lo que aprendió Zizek, la habitación se convierte en un monstruo. Porque si Zizek cuenta todo, perderá a Yaman. Zizek dice que no se pronunciará en contra de las amenazas de Zual. Porque Zizek ha sufrido mucho con su ex marido. Por eso se niega a decirlo. Yaman llega a Yusuf. Vamos, hazle saber a tu tío. Dice que vamos a la granja de caballos. Yusuf a llamar a Ziya. Yaman dice que no dejaré que se enoje por tu culpa. Mientras tanto, Seher está cerca de la mansión. Él llama a Zinger. Yaman ve a Yusuf y Ziya saliendo de la casa. Dice que si supieras qué tipo de tortura me perdí. Faltan unos días, dice, tengo tanto miedo de estar exhausto y destruido. Zinger le pide que esté en la puerta de la mansión después de diez minutos. Como me entregaste tu secreto. Dice, confía en mí. Zinger llega a la cocina. Dice que vayamos de compras. Dice que busque los materiales que faltaban el otro día. Zinger envía a la fuerza a Neslihan y a Dalet. A comprar. En la seguridad que espera en la puerta, a Dalet ha hecho pasteles muy buenos y los envía a la cocina diciendo. Que vayas y te los comas. Lléva a Seher a la mansión. Nadie está en la mansión durante al menos una hora. Él dice, quería que tu anhelo se aliviara un poco. Eso es todo lo que puedo conseguir. Diciendo que pronto regresarás a tu hogar, Seher entra a la mansión. Duygu decide escribir sus sentimientos en una carta, pero ella dice que tampoco puede hacerlo. Dice que salgamos a tomar un poco de aire en tierra y te lo pensarás. Seher entra en la mansión. Viejos recuerdos vuelven a la vida. Mientras subía las escaleras, las buenas palabras que dijo Yaman me vienen a la mente. Seher entra por primera vez en la habitación de Yusuf. Toma el pijama de Yusuf e inhala su olor. Recuerda los discursos de José. Mi querido Yusuf, te extraño mucho. Dice que no olvides lo que te dije, volveré. Pronto. Sale de la habitación de Yusuf. Va al estudio de Yaman. Él acaricia su silla. Dice que volverá pronto. Hemos llegado al final de esta sección, amigos, no olviden suscribirse y activar las notificaciones. Para ver más videos. Gracias por mirarlos. Cuídate. Nos vemos en otros videos. Adiós, adiós.